La primera lectura de hoy está tomada del comienzo del capítulo primero de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Aquí conviene recordar algo sobre cómo sucedió la evangelización de esa ciudad de Corinto. Fue Pablo quien inició esa obra preciosa de predicación. Y hay algo que debemos recordar y es que Pablo había tenido un espantoso fracaso antes de llegar a la ciudad de Corinto. Y ese espantoso fracaso le había acontecido en la ciudad principal de Grecia, es decir, en Atenas. Allá en Atenas Pablo había presentado, había hecho un despliegue, digamos, de sus mejores cualidades oratorias. En la plaza principal de Atenas él había desarrollado un hermoso discurso que sigue siendo modelo de oratoria en nuestros días. Pablo hablaba de cómo los atenienses eran casi demasiado religiosos. Ustedes tienen incluso una estatua al Dios desconocido. Pues bien, a ese Dios que ustedes veneran sin conocer, a ese yo lo vengo a presentar ahora. Y bueno, la gente pues le puso cierta atención a lo que él estaba diciendo. Pero apenas habló de resurrección de los muertos, ya se lo tomaron a chiste, ya se volvió chacota y burla, ya no tenía sentido esa predicación. Y fue muy poco el fruto que pudo lograr Pablo en Atenas. Por eso no tenemos en el Nuevo Testamento primera carta de San Pablo a los atenienses, pero en cambio sí tenemos primera carta de San Pablo a los corintios. Pablo, como todo apóstol, como todo misionero, como todo predicador, Pablo aprendió de sus fracasos. Y yo creo que esto es algo que nos sirve también a nosotros, aprender de nuestros fracasos. Porque uno no acierta en todo. Los que estamos trabajando en la viña del Señor, a veces experimentamos fracaso por causas externas y a veces también por causas internas. A veces somos nosotros mismos los que, por falta de preparación, por falta de oración, por falta de docilidad al Espíritu Santo, por demasiado respeto hacia las personas o por creer que ya las conocemos demasiado, nos equivocamos. A todos nos pasa. Y hay que ser humildes y hay que aprender. Y San Pablo aprendió, y esto es muy bonito. Y entonces San Pablo aprendió que el asunto no era de la sabiduría humana. Y por eso viene esa reflexión que hemos oído en la primera lectura. Dice San Pablo, haciendo un contraste, que una cosa es la sabiduría humana, mundana. Esa es una cosa, la sabiduría mundana. Y otra cosa es la sabiduría de la cruz, la sabiduría que Dios despliega en su cruz. Es una sabiduría preciosa la de la cruz. Y entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando Pablo aquí? En primer lugar, que uno puede aprender de sus errores. Y en segundo lugar, es algo, a ver si yo lo pudiera expresar bien. El camino de la conversión siempre va a tener un rompimiento. Es decir, no hay una línea continua, suave, que lleve del pecado a la gracia. Siempre hay un momento en el que esa línea se rompe. Y ese rompimiento es indispensable en el proceso de la conversión. Ese rompimiento, ese romperse tu vida, es indispensable. Es lo que la Biblia llama contrición. Por eso dice David, en el camino de su propia conversión, dice, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y también encontramos en la parábola del hijo pródigo, que hay un momento en el que se rompe la vida de ese muchacho, recapacita y dice, volveré, volveré. Es decir, la vida que él llevaba, llevaba a una dirección. Y ahora él rompe con esa vida y regresa, regresa, donde dio su padre. Entonces, esa fue la enseñanza que Pablo encontró. Que sí se necesita un rompimiento y que romperse y que romper lo que uno había sido y romper esa vida en la que uno había estado, no es necesariamente un fracaso. Más bien, parece que hay que pasar por ese fracaso, fracaso entre comillas, parece que hay que pasar por ese fracaso para llegar a la verdadera victoria. Así como Cristo tuvo que pasar por la cruz para llegar a la resurrección. Yo creo que es una enseñanza preciosa, porque a veces queremos la conversión, pero sin que se me vaya ninguno de mis amigos, sin que se me vaya nada de mi comodidad, sin que se vaya nada de mi vida, que todo me siga funcionando igual. No, no, tiene que haber rompimientos. Y esos rompimientos y esos dolores y esos fracasos también tienen sentido y también son parte del plan de Dios. Y también te van a llevar a ser humilde y a celebrar el regalo de ser salvado y de ser amado hasta el extremo.